Es verdad que tenemos un gran grupo humano y eso siempre es bien importante, es muy importante creo. Y creo que se ha logrado entender que todos son importantes. Bueno, yo vine haciendo un gran trabajo desde el torneo pasado, y uno entendiendo que hay aspectos de su juego que tienen que ir mejorando, ¿no? Bueno, se nos ha dado los últimos juegos, pero repito, no fue un partido fácil para nada, el partido fue duro, Paz también, en inicios del segundo tiempo nos complicó mucho el partido. Tuvimos la virtud quizás en ese momento de poder soportar los embates de hoy. El torneo pasado buscamos ahí a un partido que está en la gran final, ahora lo podemos considerar que no lo veo, pero si no hacemos un buen trabajo, si no rectificamos partido a partido para sacar territorio, pues ya no lo vamos a conseguir. Feliz, feliz porque veníamos a una cancha muy complicada, sabíamos al rival que teníamos aquí, es fuerte, pero hoy hicimos lo que se tenía que hacer y nos vamos felices con los tres puntos. Yo creo que el profe ha implementado su idea, nosotros acatamos, hacemos lo que se nos pide y después creo que la calidad individual está sobresaliendo por ahí. También como lo decía, previo al juego, los goles también están entrando, y bueno, eso nos está ayudando a tener confianza, pero confianza de la buena, no confiarnos con los equipos. Y bueno, hoy gracias a Dios sacamos tres puntos y nos vamos felices. Bueno, nosotros sabemos, antes de los partidos, el profe nos dice que tenemos que ir rival a rival, hoy nos tocó FAS, teníamos que sacar la victoria, venimos y la sacamos y bueno, ya pensar en tecla el sábado. Yo sé que para nosotros como club deportivo FAS es bien duro, y hay que tomar decisiones de cara al futuro, pero también no le vamos a quitar mérito a lo que Chalatenango hizo, nos definió el partido en un momento justo y indicado, y por cierto en un momento también él dominó el partido, por lo tanto son justos ganadores. Yo creo que nos falta todo, yo creo que el equipo no está rindiendo lo que uno quisiera, por lo tanto estamos en deuda y no queda más que seguir adelante, y ver que es lo mejor para club deportivo FAS, ya que esta tarde pues al final ellos en un momento justo y indicado, lograron definir el partido a su favor, pero nosotros también fue poco lo que hicimos en ciertos momentos para poder empatar el partido. Son errores que se están cometiendo, pero el fútbol es ese. Es bien difícil, es bien complicado estar hablando de lo mismo, cuando llegue el siguiente partido nosotros no podemos corregir esos errores que estamos cometiendo, por lo tanto tenemos que seguir adelante.